Aquí estamos con Abel Rojas. ¿Qué onda Abel? ¿Cómo viste la cartelera en general? La cartelera estuvo muy buena, se miraba una cartelera muy completa. Lastimosamente se cae la pelea de Pantera Neri. No entiendo por qué el rival de Neri decide al final no hacer la pelea. Se dice que se le ofrecía 100 mil dólares por la libra que se había pasado. Y al final no deciden hacer la pelea, que era una pelea muy atractiva por lo que es Pantera Neri, por lo que es el rival. México-Puerto Rico. México-Puerto Rico. Eliminatoria final. Se esperaba una guerra. Y yo sigo sin entender por qué Luis Neri no da el peso. Y deja un evento de esta clase con los fanáticos, con todo, sin disfrutar de su gran boxeo. Y lamentablemente él se está convirtiendo en su peor enemigo, ¿no? Porque no es a los entrenadores, no es la esquina. Yo creo que el problema es él, ¿no? En cuanto no dar el peso, pues. Cuando se repite la misma ecuación, el problema es ese. Porque cuando lo entrevisté, ¿por qué te cambiaste de esquina siendo que ibas invicto y nunca has estado como que en peligro de perder ni nada? Pues dice por la disciplina, porque ahí sí me controla Freddy Roach y todo ese rollo, o sea. Y al final no lo pudo controlar. Y al final no lo pudo controlar. ¿Tú crees que hasta a Freddy se le puede ir? No sé cómo arregle con Freddy, pero el Pantera Neri tiene que cambiar algo, porque él es un muy, muy buen peleador. Es un talento desperdiciado, ¿no? Sí, la gente está esperando una pelea con el monstruo Noe. Y no güey. La gente está esperando el boxeo de Neri y nomás no llega. Así es. ¿Cuál crees que fue la pelea de la noche? Ah, sin duda la de la Estelar. Más que la de Pollito contra la de Figueroa. A mí me gustó mucho también esa. Pollito-Figueroa, lo que mancha un poquito esa pelea es que Pollito subió cuatro y medio. Sí. Parece como sencillo, pero se notó porque Figueroa no le hacía daño. Como dicen, le rebotaban los chingados. Sí, porque iba... Y los de Pollito se sentían macizos. Y qué buenos ganchos le conectó Figueroa y no lo pusieron abajo, ¿no? Gancho al hígado que tira ese. Y no lo puso mal, o sea... Nunca se miró mal como yo he mirado Figueroa con otros rivales. Y no sabemos con cuánto subió al ring el Pollito y con cuánto subió al ring al final Figueroa. Hay que reconocerle a Figueroa el arrojo, ¿no? De enfrentarse a un hombre. Porque te acuerdas que no se pesaron después, o sea, ni hicieron la lucha por bajar a lo mejor. Se le reconoce la valentía de aceptar, pelear con un rival arriba del peso. Pero al final ese fue su error. Porque esas libras arriba tal vez él hasta podría haber bloqueado, dominado al Pollito. ¿Te gustaría ver una revancha? Ahora sí en 122. Sí, debería de ser una revancha en 122, pero sin poner excusas de que no dio el peso y hay que pagar. Muy bien. Abel, ¿dónde te puede seguir la gente? En mis redes sociales, abelrojas9 en Instagram y abelrojas en Facebook. Ok, pues ahí está el buen Abel Rojas, aquí buen conocedor del boxeo. Saludos, Abel. Saludos.